Mis queridos hermanos y hermanas, estos dos días de conferencia general han sido memorables. Agradezco al estar de acuerdo con el Elder Holland por las interpretaciones musicales y cada una de las oraciones y los mensajes que han sido inspirados por el Señor. Agradezco a todos los que han participado de alguna manera. Durante las reuniones me los he imaginado escuchando la conferencia y le he pedido al Señor que me ayude a comprender lo que están sintiendo, lo que les preocupa y tratan de resolver. Me he preguntado, ¿qué podría decir en mis palabras finales que les invite a sentir el optimismo hacia el futuro que sé que el Señor desea que sientan? Vivimos en una época prodigiosa, prevista por los profetas a lo largo de los siglos. Esta es la dispensación en la que no se privará a los justos de ninguna bendición espiritual. A pesar de la conmoción que vive el mundo, el Señor quiere que miremos hacia el futuro con gozosa anticipación. No perdamos el tiempo en los recuerdos del ayer. El recogimiento de Israel sigue adelante. El Señor Jesucristo dirige los asuntos de su iglesia y ésta logrará sus objetivos divinos. El desafío para ustedes y para mí es asegurarnos de que cada uno de nosotros alcance su potencial divino. En la actualidad a menudo escuchamos sobre una nueva normalidad. Si realmente desean adoptar una nueva normalidad, los invito a volver cada vez más el corazón, la mente y el alma hacia nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Permitan que esa sea su nueva normalidad. Acojan su nueva normalidad, arrepintiéndose todos los días. Procuren ser cada vez más puros en pensamiento, palabra y hechos. Ministren a los demás. Mantengan una perspectiva eterna. Magnifiquen sus llamamientos. Y sean cuáles fueran sus desafíos, mis queridos hermanos y hermanas. Vivan cada día de tal manera que ustedes estén mejor preparados para comparecer ante su Hacedor. Es por eso que tenemos templos. Las ordenanzas y los convenios del Señor nos preparan para la vida eterna, la más grande y sublime de todas las bendiciones de Dios. Como saben, la pandemia del COVID requirió el cierre temporal de los templos. Luego comenzamos una reapertura cuidadosamente coordinada y gradual. Con la fase 2, ya establecida en muchos templos, miles de parejas se han sellado y miles han recibido sus propias investiduras sólo en los últimos meses. Esperamos con anhelo el día en que todos los miembros dignos de la Iglesia puedan volver a servir a sus antepasados y adorar en un santo templo. Ahora me complace enunciar los planes para la construcción de seis nuevos templos que se edificarán en los siguientes lugares. A medida que construimos y mantenemos esos templos, nosotros oramos para que cada uno de ustedes se edifique y se conserve a sí mismo digno de entrar en el santo templo. Y ahora, mis queridos hermanos y hermanas, los bendigo para que sean llenos de la paz del Señor Jesucristo, la cual sobrepasa todo entendimiento terrenal. Los bendigo con un mayor deseo y una capacidad más elevada de obedecer las leyes de Dios. Les prometo que si lo hacen, se derramarán bendiciones sobre ustedes, entre ellas más valor, mayor revelación personal, una armonía más dulce en sus hogares y gozo incluso en medio de la incertidumbre. Ruego que avancemos juntos para cumplir con nuestro mandato divino de prepararnos a nosotros mismos y al mundo para la segunda venida del Señor. Tal es mi ruego, junto con la expresión de mi amor por cada uno de ustedes, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.